¡Buenas a todos en EOSCO, bienvenidos de nuevo al canal! Estamos aquí de nuevo en Hands of Fate. Vamos a darle. La reina de las ratas tocaba. Vamos a ver. Aquí está, reina de la plaga. El jugador adquiere un artículo aleatorio cada vez que pierde una maldición. Ah, pierde un artículo aleatorio. Vale, eso no mola. Y tenemos plagas y apostador maldito. Vale. Eh, no, bueno, no sé. A ver cómo se da. Envolvernos, coño. Fue adicional. Balajas. No. A ver, vamos a ver el capricho mortal. Lo arma que vamos a quitar. Aquí estamos. La maza normal la vamos a quitar, yo creo. Vamos a ver. Y cosas nuevas. ¿Qué cosas nuevas hemos conseguido? Uf, un montón. De equipamiento nuevo tenemos por aquí. Vale, vamos a quitar cosas que no nos terminen de convencer. Eh, eh, eh. Para el brazo no me hace movimiento, pero bueno. Está bien, pero... Cosas mejores. Contrato mercenario. Y nos da ahorro tiempo que eso nos vamos a cambiarlo por el choque. Esto imagino que se defiende con otra flecha, así que no tiene por llegar. Me integra, me intriga el choque, el golpe de mago, el ataque de mago este. Vamos a ver. Hay supervivencia. Esto es lo que hacen. Esto está bien. Esto es lo que hacemos, claro. Vamos a meter, vamos a quitar los dos que conocemos. A lo loco. Y metemos dos que no conocemos. Vamos a ir descubriendo... Estas cosas. Lo que es muy contenido que hacía. Que corrompe la mente y el cuerpo de la víctima. Hemos llegado a probarlo. Hemos probado, así que vamos a cambiarlo por el paso fantasmal. Estos chicos me gustan mucho. Pero me intrigan también que hacen la corona de goblin, por ejemplo. Comenzamos con el escudo. Vamos a meter un escudo, yo creo. Y vamos a meter la corona de goblin. Que es la que hemos conseguido por hacer el DLC... No, el DLC. El DLC gratuito. El extra de la campaña de los goblin. Los salones del rey goblin. Vale, vamos a dejarlo así de momento. La pensé si creo que hago un arma más, pero de momento vamos a dejarlo así. Siempre hago lo mismo, soy mazo de idiota. Y los eventos, que es lo importante. Vamos a ver, primero vamos a quitar eventos que hemos solucionado. Algún de comida, señor Lionel, que necesitamos dejar. Los amantes lo quitamos. El aprendido lo quitamos. Esto lo quitamos. Nos han quitado la caza de hombre rata. Que lo he quitado el capitán anterior. De hecho, si no recuerdo mal... Vale, entonces. Puesto fronterizo. Maestro greco del gremio. Laberinto de trampas. Porta de sorpresa. No nos da nada extra. Pero no nos da recompensa. Bueno, en el momento vamos a meter cosas que den cosas. Gasta. Y comencemos de hombre comida. Justa. Justo, justo, justo. Hemos metido las que nos van a dar cositas nuevas. Así que lo dejamos por aquí. Tenemos aquí el liche que nos ha dejado allá trancado y duentes. Vale. Vale, podemos ir así. Volvemos. Y estamos listos. Vamos a por la reina de plaga. Uuuh, se pone chulo. Vamos a ver. Que nos toca de equipamiento inicial. Que como sabéis, ahora nos dan una carta de equipamiento que reticen al empezar. Empezamos con... La niña de pobreza. Cuando se ven de esta niña, todo el oro del jugador se pierde. Y este recibe un punto de salud máximo porque hace incumplación de pérdidas. Meeeh. Hombre, tengo que salvar la vida en un momento dado, pero... Meeeh. Maestro colérico del gremio. Una noche mientras viajas, las calles de Stigal. ¿Estamos de esta manera hecha? Un hombre noble montado sobre un poderoso corcel te tira al suelo. El cabrón. Aparte de mi camino campesino, grita mientras cabalga. Mi hija ha huido con un vagabundo. Ah, pues tengo que haberle robado. Creo que es el educado. Me cago en el chico. Tiene que haber partido la cara. Oh, apostador maldito. Estaba a las que ha metido él. No voy a dejar a verna junto al bosque oscuro, encuentras a un apostador. ¿Parece probar suerte con las cartas? Pregunta con la mía perversa. Suelta como la dice a mi 300. Estas son las normas. Si ganas, te daré algo de mi colección de artículos mágicos. Si gano yo, te maldiciré. Bien. Hombre, reparte las cartas y juegas una ronda. Bueno, nos va a dar maldiciones para que podemos no las quitemos y nos quiten los objetos. Hostia, pues... Qué cabrón, ¿no? Voy a mi mierda de apuesta. Ah, bueno, fácil. Está. Juegas bien. Tú con tu mando de fronteceño y después pasa la mano por debajo de la mesa para coger tu premio. Me está con la carta de equipamiento. Bueno, de momento has huido bien. No me fío un pelo. Sería... Nos dejamos eso. Pero vamos a avanzar. Vamos a empezar a avanzar porque se hace la cosa más complicada y al estar perdiendo comida no me hace mucha gracia. Me hagamos bien descubrimientos. Vamos para acá. Mira el mágico. Metálico, perdón. Vamos a ver si lo conseguimos. ¿Qué ha pasado? ¿Lo hemos cogido? ¿O le he dado sin querer a que no lo cogemos? No me he enterado. Qué bien. Coño, ya está aquí la salida. Ah... Vamos a probar un poco, ¿no? Ah, vuelve atrás, vuelve atrás. Vete un poco de pelo. Vamos a ver. Vamos aquí a una tienda. Tenemos la del demonio. Y tenemos aquí a Demiotauro que sí quiere hacerla. Vamos a hacer la del demonio. A tope. Si nos mata estamos al principio, así que... Joder, son un huevo de bichos, cabrón. Un focho de vida, son muchísimo enemigos. Vamos a morir, ¿eh? Yo os lo digo. Cabrón, tío. Saco una cantidad de bichos... ¿Saco más que la otra vez? ¿Sí, no? Buah. Bien, vamos a tener que iniciar la partida. Eso es lo que más preocupa. La rata es con el ataque... Inbloqueable. Cuidado con el veneno que dejan al morir. Que solo los puede matar de dos tics. Me calla, ¿qué me ha dado? Muere, 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 muere. Vale, bien. Somos devueltos, ¿no? Vale, bien, 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 bien. Lo conseguimos, lo conseguimos. Muy bien, lo hemos conseguido. Uff. Nos cura algo de vida, ¿verdad? Porque si esto es una mierda. No estás muerto. Esto así tiene esperado. El demonio mueve su mano curándote parcialmente. Ahora tengo que sacarte esto y yo. Ah, bueno, vale. No se ha curado del todo. Uno de comida, qué bien. Punta de oro. Eso está mejor. Y más comida. Vale. Me vale. Vamos a hacer el cofre del tesoro que daba unas recompensas. Y no es especialmente complicado. Vale, pasamos al cofre. La he perdido, no sé dónde está. Mierda. ¿Qué vez que la fallamos? Un clic repentino. La sala empieza a crearse de gas letal. Intentar escapar del gas. ¿Aquí? Bien. Avanzas a tintas entre la nube de gas hasta alcanzar a otro lado del salvo. Vale. Ya podemos abrir el cofre igual, ¿no? Vale. Palanca. ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Qué dices? Vale. Hemos dejado el cofre. No me lo puedo creer. Vaya mierda. Tenemos oro. Vamos a ver qué podemos comprar. Cargar de la tienda. Y ahora iremos a por Minotauro. Venga, no me contes tu vida. Vamos. Tommy. Capuña destacadora. Esta es nueva, ¿no? Al destapar previsiones destapa dos cartas y dejas una de ellas. Está bastante bien. Dino dragón. No tenemos más rigas de dragón, que yo sepa. Ahora pasa el bruja. Retice y billeta contrincante. Y más daño contra hombres lagarto. Vamos a cogerlo. Vamos a coger los guantes de bruja. Los zapatos de bruja. Con un efecto bastante chulo. Comprar el coño. Vale. Sí, ahora vamos a la tienda. Está bien, está bien. Son unos buenos guantes. Es buena equipación. Y a ver el Minotauro que nos cuenta. A ver, esta es la... Es verdad que lo hicimos la última vez. Ya vamos a la ciudad. Llegamos a la plaza central. Donde el Minotauro había arrasado con todo. Y encontramos a un campesino. Que está recogiendo los restos de su casa. Bueno, sus pertenencias de los restos de su casa. Le preguntamos. No hay que irnos a nosotros. No sé ni que hacia dónde se ha ido el Minotauro. Se ha ido hacia el bosque. Y a ver. No lo he puesto. No quiero pasar por él. Lo he puesto al dor. Vamos a gastarnos la comida. No, vamos a dejarla aquí. Pero bueno. Pasamos de largo. Vamos a intentar hacer la de Minotauro. Que me interesa. Rastros de barro. Vale. Aquí encontramos... Vale. Seguimos el rastro de la que atura desde el bosque. Joder, tío. Vale. Y le hemos perdido ya. Hemos ganado menos que la última vez. Vaya puta mierda. No, no estoy en forma ahora, eh. No estoy en forma en esta partida. Que rabia me da. Pues nada. Continuaremos. Hacia la cueva. Vamos a mirar por aquí. Apostador de taberna. Te encuentras en una vieja taberna sólida contando historias sobre tus aventuras a un grupo de borrachos. Viejos soldado barbudo se burla de historias y desafía a un pulso. No tenemos oro. Vamos a apuntar los guanteletes. Que acabamos de comprar. Y seguramente perdamos porque no... No estamos haciendo las cosas guays. Aquí. Tío. Has perdido. Muchas gracias a esos guantes mágicos, amigo. Madre mía, macho. Nos damos una, eh. Los restos del héroe. Vas a juntar un funeral que, obviamente, por el tamaño de la procesión, corresponde a un gran aventurero. El Krigo se te acerca. Este gran héroe cayó defendiendo la gran ciudad de Wonder Mare. Sus padres y sus escudos son poderosos artefactos, pero deben ser devueltos para llevar a cabo los rituales de enterramiento adecuados. Puedes realizar esta tarea. Tomar las pertenencias. Quizás esto significa... Gracias. Esto significará muchísimo para su familia. La ciudad se habría sublevado en caso de no recibir estos artículos de vuelta. Su ciudad natal no está lejos. Busca al Krigo de la ciudad al llegar allí. Vale. Hoja vikinga. Una de furia no es posible notar con estos artículos. Vale. Es una especie de furia. No nos la vamos a equipar porque no nos la vamos a quedar. Y dolor. Uh, un escudo. Busca el botón derecho del ratón para infligir un dañino golpe de escudo. El daño aumenta cuanto mayor es tu combo. Busca cupa refleja pediatiles. Oh, interesante. Y... Geas, vale. Haremos esa luz después de cinco pasos. Y el retorno al héroe que lo ponen allí. Uno, dos, tres... Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Nada, vamos a que retiro un... Porque si no nos vamos a comer el daño. El retorno al héroe. Ya está a Wondermar. Ciudad natal del antorero difunto. Te encuentras con el crédito en la puerta. Parece haber estado vigilante a la espera. Devuelve la espada. Gracias. Esta espada se empuñará de nuevo con honesta furia. Tienes también el escudo. Devolverle el escudo. Realmente has hecho un trabajo increíble trayendo el escudo de vuelta. Gracias. Benditos somos los que estamos protegidos y podemos detener a los que nos atacan. Dos cartas de bendición y el token de la carta. Muy bien. Castigo. Vamos a poner una distancia. Es posible que el atacante quede aturdido en tres segundos. No está mal. Toque sagrado. Los no muertos que ataquen físicamente a jugadores ni a niños. Bueno. Hacer un trabajo bendito hoy. Por tus servicios prepararemos un artefacto sagrado para ti. Para que puedas continuar realizando buenas obras en los futuros días oscuros. Ahora el token de esa carta es tuyo. Vale. Toque ganado. Y nos dan alguna recompensa parece. Vamos a un artefacto por ello. Ahora te voy a tener ante. No te hemos sobrado. No te puedo dar comida. No vamos a volver para atrás. Porque estamos jodidos de comida. Vale que está salida. La forja salada tenemos al hoy. Tenemos al mineral. Que yo creo que... Vamos a... No. Vamos a hacer un movimiento más. Por detrás. Vamos a la forja. ¿Tenemos al mineral? Al final lo hemos cogido. Es que uno mientras se lo he cogido. A la forja se te voy a encontrar los restos de un antiguo monstruo. Buscando edificio a ellas aún haciendo. Vestido con ropa sucias. Largo tiempo atrás los miembros de la hermandad forjábamos armas sagradas. Para apoyar la guerra contra los infieles. Pero los infieles fueron más fuertes. Y un día uno de los escuadrones nos cogió por sorpresa. Destruyaron la mayoría de nuestras herramientas. Y se dejaron todas nuestras pertenencias. Se llevaron todas nuestras pertenencias. Finalmente el metal inusual que utilizamos para forjar nuestras armas. El ejército del rey nunca volvió después de ese día. No sé qué pasó con ellos en los siguientes años. He permanecido aquí desde entonces. Pero solo los espíritus se han quedado a hacerme compañía. Todos los que sobrevivieron el ataque se marcharon hace mucho tiempo. Darán al monje en la pieza de minerales. Monje prendió los ojos de pal en pal diciendo. Por los antiguos dioses. ¿Dónde has encontrado esto? Observa el metal con cuidado. Si deseas hacer un esfuerzo forastero. Podemos poner en marcha la antigua forja una vez más. Paso de Dios con el viejo monje. De día trabajáis duro en la forja. Y de noche intercambiéis historias de tus aventuras por una porción de comida. Finalmente se tiene en las manos el arma finalizada. Martillo de batalla. 2040. Todos los ataques consecutivos los daños causados aumentan considerablemente. Pulsa uno para desatar una explosión de fuerza. Suena muy bien. Nada. Martillo. Chapa. Chapa. Y ahora si avanzamos. Necesitamos oro o comida con bastante urgencia. Vamos para abajo. Caño retorcido. Ahora un arma. Esto es lo de siempre que tampoco... Me gusta el nuevo martillo. No creo que lo cambimos la verdad. Vale, estoy a tope hoy, ¿eh? ¡Hala! Muy bien. Ah, pero conces el arma. ¿Qué no lo vamos a usar? No queremos equiparlo. ¡Uf! ¡Jodido amigo! Un sacerdote paseando por la carretera. Le suplica comida para evitar a los huérfanos. Y se favorecen a quienes ayudan a los más desfortunados. Tenemos una comida, porque más no tenemos, no hay elecciones. Esclama ese sacerdote. Una porción de comida. O sea, tu modesta oferta un momento y suspira. Cada bocado es valioso, por supuesto. Pero los niños están muy hambrientos en esta época del año. Ojalá si tengo algo en mi saco, con lo de recompensar tu generosidad. Yo creo que no deberíamos haberle dado nada, porque no vamos a conseguir una mierda. Esta. Oh, tío. No es cierto, te doy mi bendición. Una carta de bendición. Vale. Come lagartos. Tienes una comida por cada lagarto que mates. Estamos haciendo lo de culo esta vez, ¿eh? Juego sangriento. Eh. Las ruenas cobertas de luz de luna. De un castillo abandonado. Tiempo atrás. Si hayan reunido, es una multitud de captura sin pías. Después que los vampiros están realizando otro juego sangriento secreto. Los mortales siguen apostando sobre tu sangre. Eh, te comas el reciclo de aposento. 60 puntos de salud. No es que comamos esto. La comida, a la falta de comida, nos va a matar. No podemos... Hostia, le doy sin querer. Vale. Vamos a morir muy fuertemente. Desangrados vivos. Es esta de aquí. Vale. Apuestas en la captura de volviendo. Otro tío se volverá como regalo y se te enviará. Tocas a cartas nuestro. Ando adelante de los vampiros si interesan más en ti. Vale. Bueno, pido tokens. Pero como no hay aquí una tienda... Au. Estamos muertos. Nos mató el hambre. Y no le hicieron el hambre, se apoderó de ti. Bueno, hay que nos ando las chapas. Por dar la apuesta del demonio, recibes la locura del destino. Por devolver las precesas del héroe difunto de Wandermar, recibes 10 monedas de oro por bendición. Interesante. Y grito de guerra. Por trabajar en la forja salada, recibes seleccionar una para mantenerla. Esta para tres. Vale. Tres armas y seleccionamos una. Y armadura prohibida. Interesante. Y por último, por ganar el juego sangriento, recibes estas cartas. 15 de oro, anillo de la recompensa y juego sangriento 3. No ha salido tiempo nada, vamos a usar otra, ¿no? Vamos a remodelar en un momentito el mazo. Y lo intentamos de nuevo. Bueno. A ver. Vamos a ver. Esto ya no. Esto tampoco. Esto tampoco. Esto tampoco. El resto sí están, ¿no? Sí, vale. Y vamos a meter. Todo esto está hecho ya. Vamos a... Esto. Y nos sobran cuatro cartas para meter. Otro cartas, cuatro cartas. Vamos a meter al señor Lionel en el vagón de comida. El salón de rey muerto. Y vamos a meter esta carta que nos dieron nueva en el portal sorpresa. A ver si queda. Vale. Volver. Y comenzamos la partida. A ver si esta vez nos va mejor. Vale. Esto no lo sabemos. No hay plagas. Rata, rata, ratas. Tenemos que tener también un cambio de equipamiento. Pero bueno. Un almohadro a medio para empezar. Vale. Que la arma que tenemos. Maestro Colico del gremio. Noche mientras viajas en la esquina de su cura de Stigal. Un hombre noble montado. Sobre un poder de su corcel. Y te tiro al suelo. Robarle. Creo que es esta. O esta. Vamos a mirar esta. Éxito. Bueno. No es un gran éxito. Pero. Mientras te levantas le robas algunas provisiones. Se ha repartido hasta dos cartas de ganancia. Y el token es nuestro. Vale. 25 de oro. Oh. Y 10 de comida. Worth. Le robamos. Y chapa. Perfecto. Avanzamos. Duandes. Los duandes rechanchos y tranquilos. Saben que no pueden utilizar la fuerza ni el nido para sobrevivir. Se apoyan más en los traccioneros que te roban mientras duermes y escapan a través de portales mágicos. El token de la tierra cuenta historias sobre bóvedas ocultas donde estos duendes llevan todas sus riquezas saqueadas. Los portales se elaboran con magia negra perjudicial para todos excepto para ellos. Tú no me has quedado por ayudar a Lionel. Noches despertas y descubres que las personas están siendo registradas por duendes. Tan pronto detectan tus movimientos salen corriendo. Han robado parte de tu comida y de tu oro. Así. Ah. Podemos meterle. Podemos meterle. Vale. No te puedo robar mucho. No sé que no se han robado equipamiento. No me había fijado. No se han visto solamente 8 y 8. Pero. Te puedo meterle hostias. Me parece perfecto. Tu entes. Hablo de los sacos. Hablo de los sacos. Vale. Y el otro. Ven puto ven. Te voy a enseñar a ti a robarme desgraciado. Yo se quedaré corriendo de sitio. Vamos a por el otro. Vale. A robar a vuestra puta madre. Sí. Oh. Eso no lo hemos dejado. No lo hemos cogido. No lo darán. 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 Vale. Cuando nos robamos para continuar nuestro viaje. Notamos una pequeña figura escondiéndose en las homas cercanas. Agarramos a la criatura y la arrastramos hacia la luz. Hola mi chico. Qué coincidencia encontrarte aquí. Está más allá en el... Teniendo un problema con los goblins, dice. Vale. Va y se le suspira. Profundamente sentándose y diciendo. Bueno. Una cosa graciosa realmente. Quedé la corona como chantaje. Bueno. Como chantaje. Como medio. Para volver a la ciudad. Pero parece... Con el cambio. Y parece que esta es una manera mucho mejor. No. Para irse... Nos está diciendo que... Nos explica que tras conocerse que un humano ladrón había saqueado la... La escamada del tesoro del propio rey goblin. Robando además la corona del rey. Le mandó una orden. Por el cual... Bueno. Le mandó al rey una carta. Una orden. Le dijo que podría ayudarle a recuperarla. La corona. A cambio de... De terminar con su exilio. Dice todo que tenía que hacer era... Ayudar a los guardias a encontrarte y se revocaría mi exilio. Mientras la corona permanezca robada. Él puede continuar su reinado sin ningún problema. Por defecto. Me necesita para ayudarle a asegurarse de que nadie consigue la corona antes que él. Dice supongo que se irá tratando de conseguirla, de encontrar la corona. Pero estoy seguro de que podrás hacerte cargo de sus lacayos. ¿Verdad? Dice. Eh lad. Eh colega. Eh... 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 A ver... Esa de eco... Coge un cuerno... Eh... De su... Dumball sí interior. Y... Eh... Toca una rápida y afilada nota. En un portal mágico aparece detrás de él. Dice... Nunca no dejes nunca que el... Que el mundo te... Te deprima, te eche abajo, ¿no? Y dice... Nunca sabes cuándo la suerte puede estar de tu lado. Con esto... Eh... Se agarra los pies... Y rueda... Eh... Hacia el portal. Desapareciendo. Ahora tengo esta carta. Es tuyo. Vale. Cabrón. Robarme a mí. Un nabo. Oh, el liche. Hay tantas maneras para estar de un momento más de vida. ¿Pero a qué precio? El liche es un no muerto capaz de lanzar poderosas bolas de fuego mágico. También puede consumir otros enemigos para restaurar su salud. Otros enemigos, vale. También nos cuentan que los liches son los más fuertes entre los no muertos. O si de los más poderosos y los más estúpidos intentan invocarlos. Y solo los más desafortunados lo consiguen. En las ruinas de un templo antiguo sientes la presencia de algo maligno y sobrenatural. Descuberto al liche, un poderoso monstruo no muerto. A por él, coño. A por él. Te aproximas como la antigua hacia el malvado no muerto. Pena que no tengamos un martingue. El otro no muerto va bien. Y tiene dos calabritas con él, vale. La liche, ¿no? A por ella. Vale. A distancia. Que te reviente. Oh, cabrón. O sea... Me imagino que nos levantará, ¿verdad? No, quiere hacer... Uf. Bueno, parece... No, no parece que levante a los caídos. O sea, por allá... ¡Hala! Me lo comí. Hostia, 17 de un tiro, ¿eh? Ojo. Ven, ven, puta, ven. Me ha vuelto a dar. Muérete, puta. Oh, te la comiste. Oh, te la pudiste comer. Ven, ven, que te voy a enseñar yo. Es que el pozo que deja también hace bastante daño, ¿eh? Cuidado conmigo. Es complicadete, ¿eh? Parece que no, pero... Puto, deja de teleportarte. Joder. Que no veo el rango desde ese ángulo. Es bien, que te voy a dar. Uf. Tiene el renazo. Vale. Oh, y va a lanzar me voy a hacer un tirón. Que cabrona. No, no, no. Que nos quedamos. No, tío. Que no la veo. Nos va a matar al final. Es una putada porque no la veo y no pillo bien. Por lo menos que me lo marquen encima, me fijo mucho en lo que hace ella para ver si nos lo va a tirar. Podrías morirte. Bien. Uf. O sea, ha reventado el culo, ¿eh? O sea, no os creáis que... Muchísimo daño. Uf. Bueno, pues está derrotada. Bien, bien, bien. Saqueas los restos. El repartidor destapó dos cartas de galancia y el token de esta carta es tuyo. 40 monedacas. Y una de comida. Qué puto. Vamos a hacer un poco la del... Recuperar algo de vida y ahora avanzamos. Cofre de tesoro. Bien, bien, bien. Después es una morra de visas o coger de tesoro. Bueno, si ya no lo sabemos, nos aproximamos al cofre. Esta. Jejeje. Vale, avanzamos. Llegamos al cofre e intentamos hacer palanca para abrirlo. Esta. Bien. Vale, entre todos los rojos CD y el tesoro es tuyo. Vale.